Salí de Tucumán con una pintura oscura, negra, tiznada. En París cambió el color, se hizo más luminoso, colorido, se me cambió la mirada. Los temas eran los mismos de ahora. En esa época empecé a hacer algo de realismo mágico. Entré en la búsqueda de los azules. En París tenía mucho reconocimiento mi producción en las exposiciones de pintura latinoamericana. Mi obra no tenía nada que ver con la que iba de Argentina, que es la que hacen los porteños copiando a los europeos. Sostiene el destacado artista plástico Víctor Quiroga. A veces me siento como que veo colores por todos lados. La pintura significa mi vida. He aprendido a leer, pintando. Los colores para mí a veces son sonidos. Los veo como si fuesen notas de música también. El pintor Víctor Quiroga nació en San Miguel de Tucumán el primero de enero de 1955. Cursó estudios en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán bajo la dirección del maestro Ezequiel Linares. Entre 1980 y 1984 integra el Grupo Norte. Vivió varios años de la década de 1980 en París, donde tenía su atelier. Ha realizado numerosas exposiciones colectivas e individuales. En la Cité Internacional de Sartre, París. En el Gran Palais de París. En la Galería Meand de Amsterdam, Holanda. En el Palais de Glass y la Galería Alberto Elía de Buenos Aires. En el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires. En el Centro Cultural Alberto Ruggés de San Miguel de Tucumán. En la Galería Ruberts de Buenos Aires. Más de 40 años pintando, trabajando con este oficio, en esta profesión de pintor. Viviendo de mi profesión. Como que recién ahora me siento en condiciones de encarar cualquier tema. Plásticamente. Como que me he venido preparando para llegar a una etapa. Una etapa en la cual me encuentro con todos los colores dispuestos en el orden que yo quiero hacer la obra. Está oscuro porque es una sombra que te bajonea, que te hace penetrar en algo denso. O un color vibrante, una luz que te permite elevarte. Si es el contenido a veces, la sensación del color te... Es decir, siento que lleva a ese tipo de circunstancias, de contenido. Víctor Quiroga ha obtenido diversos galardones por sus pinturas. En 1975 ganó el primer premio Salón Lino Elea Spilimbergo. En San Miguel de Tucumán. El premio Adquisición, séptimo Salón Internacional de Pintura y Escultura en Roma, Italia. En 1982 obtuvo el primer premio en el Salón del NOA de Santiago del Estero. En 1986 el premio BRAC en Buenos Aires gana la beca del gobierno francés. Obtiene el premio Fortabat en Buenos Aires. El premio Fundación ProArte Córdoba. El primer premio en el Salón Nacional de Artes Plásticas de San Juan. El primer premio en el Salón Manuel Belgrano del Museo Cibo y Buenos Aires. Y el primer premio en el Salón Nacional de Santa Fe, entre otros. El Tucumán para mí es lo máximo que hay en el planeta, ¿no? Y capaz un poquito más allá todavía. El Tucumán, si empezamos a pensar un poquito, desde mucho tiempo viene siendo centro del universo de esta zona, ¿no? Todo como un punto de confluencia de muchas culturas. Y no por nada es Tucumán, hay mucha onda que vibra. Yo salí a pasear por el mundo, pero ya no me muevo de Tucumán.